muy buenas tardes todos mis amigos aquí vamos a comentar un poquito sobre méxico de la selección mexicana porque se está oyendo muchos vídeos que ya este corrieron al tata verdad ya lo corrieron después de que no se hizo mucho en el mundial verdad yo creo que tenía mejor la oportunidad que empezara de nuevo verdad porque pues a lo mejor este cambiaba su juego pero según ya lo corrieron ya un poco tarde pero pues de modo verdad que podemos hacer nosotros como mexicanos ya no hay nada que hacer más que esperar otro mundial y pedirle a dios que nos dé esa oportunidad de llegar porque son cuatro años más y vamos a estar con el mundial creo que en méxico vea en méxico el mundial va a ser en el dos mil veintiséis creo vea entonces este no nos queda más que esperar el mundial vea y esperemos que se llegue llegue el mundial verdad de méxico creo que va a ser el mundial méxico estados unidos y canadá creo que parece que por ahí había escuchado verdad pero este no sé si mexico no sé si mexico o estados unidos vayan a jugar este para llegar al mundial verdad pero si juega pues este esperemos que llegue verdad porque la verdad este este así con este juego que hizo pues va a estar difícil verdad ojalá llegue alguien que los entrene mejor que les echen ganas mejor y que no no escojan al que paga o que este de alguna mordida verdad porque la verdad este ahorita ya se está hablando también de muchos que este hay este conveniencia verdad de muchos verdad y pues esperemos que lleguen a dirigir un mexicano verdad porque es lo que esperamos es lo que necesitamos mejor verdad si no se llega más pero por lo menos sea un mexicano verdad que los traiga dirigiendo y también para que no se lleven el dinero para otros países que se quede en méxico el dinero verdad hay muchos que están bien inconformes yo pienso que no es culpa de este señor que pues no es necesario ni matratarlo porque hay muchos que los están maltratando yo creo que este señor se merece el respeto en todos modos ya que no hizo mucho pero pues no es culpa de él es culpa de los que lo contrataron porque este no era un entrenador muy bueno que digamos verdad y este no sé cuánto le pagaron pero pues este yo también yo creo que por por el sueldo por más que le hayan pagado pues hay otros más caros verdad entonces a lo mejor también les combino a los que están encargados de la selección verdad pero él no tiene la culpa de de que méxico no haya ido al mundial verdad realmente verdad porque pues a lo mejor él él tiene un juego bueno en el pensamiento lo único que pues a lo mejor los jugadores no lo entendieron o los también los jugadores no le echaron ganas de su parte porque se ha visto en casi en todos los partidos finales de los mundiales que yo he visto en méxico que a veces en el último juego ya no es el juego que les enseña el que los manda como el que los dirige verdad ya es este el juego de cada jugador porque por ejemplo este juego que jugaron al último que en el mundial por ejemplo se miró que jugaron un poco más con garra verdad un poquito más verdad por ejemplo jugaron con más ganas se la rifaron más verdad entonces posiblemente ya no era parte del entrenador entrenador era este parte de los jugadores y yo creo que es lo que tenían que haber hecho desde el primer partido el primer partido era el clave dijeran algunos para poder avanzar poder ganar e ir con más calma al tercer partido porque el segundo partido pues a lo mejor dicen algunos pues le podemos ganar a Argentina pero realmente ese partido era de pérdida si ganamos el partido el primero diferencia 2-0 por lo menos hubiera estado muy bien porque perdemos con Argentina 2-1 o 2-0 pues se hubiera casi empatado la situación verdad pero como no llegamos a ganar lo primero pues ya no me voy buenas tardes buenas tardes